A la rama del tamarín En el show del mediodía yo siempre pongo encendido A la rama del tamarín Porque aquí se hacen las fiestas igual que en el pueblo mío A la rama del tamarín Vamos todos para la fiesta que hoy se goza por un cubo A la rama del tamarín Y si no aparece cuarto, somos especialistas en cubos A la rama del tamarindo A la rama del tamarín A esa joven que está ahí que baile con disimulo A la rama del tamarín Que se agarre bien su pala pa' que no se ve en apuro A la rama del tamarín Miren que muchacha linda la que veo ahí mirando A la rama del tamarín Los tigueres de la orquesta en los ojos le están echando A la rama del tamarín Miren que muchacha linda la que veo ahí mirando A la rama del tamarín Muchachos de la orquesta en los ojos le están echando A la rama del tamarín Como mueve la cintura cualquier hombre se enamora A la rama del tamarín Se menea, se menea más que una batidora A la rama del tamarín Miren que muchacha linda la que veo ahí mirando En Corea A la rama del tamarín El recorre toda la pista como un baillo de pelea A la rama del tamarín Cuando yo me meto en trago esa fiesta si la gozo A la rama del tamarín Yo bailo como una vieja y termino con un mozo ¡Ae, a la rama del camarindo!